Ahora si amigos ya que tenemos el estilo de Indiana Jones y ya lo tenemos utilizable vamos a ver que nos desbloquean más misiones para tener unos estilos aparte vamos a ver que tenemos unas cuantas misioncitas que tenemos que completar para conseguir esos estilos así que no se preocupen porque en este video los vamos a ver todos así que vamos dentro de una partida y comencemos a hacer esas misiones Una de las misiones de Indiana Jones nos va a pedir que hagamos daño con las pistolas para eso uno de los enemigos que podemos utilizar para esta misión son las llamas puede ser a cualquier tipo de enemigo, pero en este caso vamos a utilizar las llamas para hacer daño en este caso tenemos bastante suerte, tanto es así que no solo tenemos una llama sino que aquí adelante tenemos una segunda llama pero ya con esto vamos a tener nuestra misión completa de Indiana Jones Para esta siguiente misión nos van a pedir que hagamos rodar rocas arrolladoras por 100 metros en una partida esta es una roca arrolladora y le recomiendo venir a esta ubicación les explico por qué la manera más fácil de hacer que una roca viaje 100 metros es haciendo que vaya una colina hacia abajo y aquí hay una caída bastante grande entonces como ven la tiramos y con eso ya tenemos nuestra misión completada bastante sencillo una de las misiones de Indiana Jones nos va a pedir que pongamos en una casa de campaña un arma mítica o exótica la manera más rápida de conseguir un arma mítica es en los campamentos de Darth Vader en este caso estamos utilizando el campamento que se encuentra en esta zona del mapa pero la misma misión si tú la marcas te va a decir dónde se encuentran estos mismos campamentos el chiste es que nosotros vayamos a estos campamentos y consigamos el arma de Darth Vader con eso nada más nos falta buscar la casa de campaña y guardar el arma ahí en este caso aquí tenemos una casita, una tienda ahora la ponemos y lo que vamos a hacer es guardar el arma de esta manera ya tendremos nuestra misión completada amigos con las misiones de Indiana Jones salió este hermoso gesto y para nosotros poderlo conseguir tenemos que abrir esta puerta hay un pequeño certijo el cual les voy a explicar en este video hay cuatro reliquias que son estas y cada una tiene un jeroglífico por así decirlo una seña lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la seña les voy a enseñar dónde se encuentran las cuatro piedras con las señas que nos dicen así que vamos a hacer todo desde cámara rápida desde esta parte para enseñarles las cuatro ubicaciones la primera es por aquí la segunda es hacia acá en este caso nos tocó naranja de esta parte es más fácil hacer el recorrido de las que siguen por aquí ya teniendo las cuatro solo tenemos que ponerlas ahí está entonces ya se abrirá la puerta y se abre la puerta ahora corran 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 oye maldito bastardo como te atreves no cayó la pelota gigante se abrió esta cosa y cayó y conseguimos el estilo sobrevivimos a la indiana jones amigos una de las misiones de indiana jones nos va a pedir que quedemos en el top 5 para eso les recomiendo dos cosas o campear a lo desgraciado o estar dando vueltas por el mapa con su animalito salvaje en este caso yo estoy optando por aplicar la del jabalí salvaje por el mapa para que así simplemente no me alcancen las personas estén matando y yo quedar en un top arriba entonces los veo en el top 5 ahí está después de estar campeando a lo desgraciado ya tenemos la misión que nos dice que queda en el top 5 con eso ya tendremos esta misión y el planeador de indiana jones por la vez que si estás haciendo todas las misiones ya conseguimos el nuevo estilo de indiana jones y así es amigos como vamos a obtener todos los estilos nuevos de indiana jones bastante bien vamos a tener todas sus recompensas sprites desde ahí hasta haber subido de nivel nuestra balsa de emergencia de todo hasta el nuevo gesto espero este video les haya gustado ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba compartiéndolo con sus amigos yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video no olviden utilizar el código sasukv3 en la tienda del fornite chao bye